Salmo 135 Salmo 135 Salmo 135 Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecida a Jehová. Casa de Aarón, bendecida a Jehová. Casa de Leví, bendecida a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecida a Jehová. Desde Sion sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya.